Contamos para inventar, para innovar, para imaginar, para reflexionar, para compartir, para convivir, para enseñar y a veces también contamos para entender el orden del mundo. Bienvenidos a Contarte, un segmento más de este tu programa, Ser Arte. Hoy mis amigos les vengo a compartir una fábula chilena que se titula El León y el Hombre. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, entre las montañas habitaba un viejo y cansado león que tenía un hijo vigoroso, enérgico, que siempre quería conocer, imponerse. Y un día le preguntó a su padre, Padre, es cierto, es cierto que tú eres el rey de toda esta zona, que no hay nadie que pueda contigo. Y el padre lo escuchaba y a veces como que se lamentaba como si tuviera pena. Y cuando terminó de hacer una gran pregunta en torno a algo que asumía que era, el padre habló y dijo, No, hijo, yo no soy el más grande rey de esta zona. Hace mucho, hace mucho que mi puesto fue desplazado por un animal terrible, salvaje, sádico. Desde entonces es que vivo en la montaña. Yo ya no me aventuro a bajar, me da miedo. Su hijo no podía creer lo que el papá le estaba diciendo. Y le dijo, Padre, eso no puede ser. Dime qué animal es y yo mismo iré a retarlo. Lo venceré y te traeré entre mis garras su cabeza. El padre le dijo, Aquel animal es el hombre. Pero no, mientras yo viva, hijo, nunca te permitiré que bajes. No quiero que vayas a morir. O peor, que te domestique. Y entonces el león, joven, refuncuñó y se aguantó las ganas. Cuenta que hasta que el padre falleció. Después de guardar el luto determinados días y de llorar la muerte de su padre, el joven león, bajó. Bajó de la montaña y empezó a buscar aquella criatura que denominaban hombre. Primero vio a lo lejos lo que era un caballo flaco que estaba amarrado ahí en el potrero. Y empezó a acercarse despacito. Y cuando estaba cerca, le brincó casi encima y le dijo, Tú eres el hombre. Y el caballo casi, casi se muere del infarto o algo así. Empezó a temblar con los ojos desorbitados y le dijo, No, yo no soy el hombre. El hombre, el hombre me mete fierros en la boca y me clava las patas con clavos y quiere montarme todos los días y me da cañazos hasta que lo obedezco. Pero yo no soy el hombre. Pero qué animal tan sábico, dijo para sus adentros el león. Y dijo, ¿y dónde está el hombre? Está hacia abajo, pero no te sugiero que vayas. A lo mejor te amarran como a mí y te clavan las patas. Nadie me va a clavar las patas. Antes, lo mató y siguió bajando. Cuentan que después vio al buey. Al buey que traía la yunta todavía en la espalda y los cuernos enormes le anunciaban que ahí estaba una criatura. El león se abalanzó y cayó sobre el lomo del buey y le dijo, ¡ah! ¡Tú eres el hombre! Y el buey, asustado, empezó a moverse y empezó a gritar y dijo, No, yo no soy el buey. Yo soy el buey. Yo no soy el hombre. Yo no soy el hombre. Pero, ¿por qué me tienes tanto miedo si tienes una cornamenta tremenda? Mira, me doblas el tamaño y estás temblando. En mis tiempos de joven, yo, yo quise hacerle frente al hombre. Pero, pero me amarró. Me amarró. Y luego, me quemó la piel con un fierro y me dejó marcado hasta los huesos. Mira, mis zancas. Ahí tengo su marca. Y también me puso estos fierros sobre, sobre mi cuerpo y tengo que jalar todos los días, a todas horas, un pesado, un pesado, muy pesado carro que tiene más fierros. Y espero el día en que él se canse de mí para que me mate y me coma. El león, en sus adentros, empezó a tener miedo de aquella criatura que denominaban hombre. Pero él estaba muy, muy, muy confiado en sus habilidades y en su fuerza. Y dijo, ¿Dónde está el hombre? Que me lo cargo. Y entonces, el buey le dijo, sigue bajando, pero no te lo sugiero. Puede que te pase algo mucho peor que a mí. Y entonces, el león lo ignoró y siguió bajando. Un perro salió entre los arbustos y empezó a ladrarle. Y le dijo, ¡Ah, tú eres el hombre! Estás muy chiquito. Te voy a matar. No soy el hombre, pero sirvo al hombre, dijo el perro. Entonces, dile a esa persona a la que sirves, a ese ser, a ese ser llamado hombre, que vengo a retarlo. El perro se fue y volvió con el hombre que venía cargando una carabina. Miró a león de arriba abajo y le dijo, ¿Qué es lo que quieres aquí en mi granja? Tú eres el hombre. Estás alto, pero si yo me paro en dos patas, te alcanzo. Vengo a retarte. Vengo a retarte. Contigo y a obtener el título del rey del lugar. El hombre lo escuchaba y le dijo, Bueno, si me vienes a retar, para que yo pelee, primero me tienes que insultar, luego yo te insulto y así. Y entonces, el león no perdió tiempo y le empezó a decir, Eres, eres, eres un abusón. Eres, eres un flaquito. Bocopelo. Barrigón. Sin garras. Dientes chiquitos. Y empezó a insultarlo a lo que él consideraba sus insultos. Y entonces, el hombre agarró la carabina y dijo, Ah, pues, ahora voy yo. Ten cuidado porque te voy a decir una grosería muy sonora. y diciendo eso, le soltó un tiro en la pata que se la quebró y empezó a revolcarse en el piso diciendo, Ay, ya, ya, ya no peleo, ya no peleo, ya no peleo, te hago caso, te hago caso, ya, 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 tú ganas, tú ganas. y se fue corriendo de regreso a la montaña pensando que qué bueno que no pasó más que de las palabras. Si con una palabra le había quebrado la pata, ¿qué habría sido de él si se iban a los golpes? Y colorín colorado, esta fábula se ha terminado.